Bueno, había varios regresos esperados y deseados en el tricolor. Dos ya han hecho su presencia, Gastón Morales y Nico Aguirre, y han demostrado que realmente eran necesarios. Otro es la de Dani Joffre y un histórico que es Leandro Ramírez. Lea, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz, muy, muy, muy feliz. Estaba muy ansioso ya cuando sabía que me quedaba poco. No podía dormir, la ansiedad de volver al club, a la casa de uno, ¿no? Los resultados no han sido, si bien en Atlético no hay un problema por el tema resultados, pero no se estaban dando últimamente y uno no deja de preocuparse. ¿Cuál es tu visión de esto? No, todavía yo creo que falta, falta un tiempito. Me gusta, me gusta mucho. Yo lo seguía por los videos que subía y, bueno, miraba la foto del equipo que entraba a cancha y me encantaba de ver a los pibes del club, que uno los vio crecer y que ahora estaban haciendo ese cargo de algo importante que es la primera, cuando subió a la A, que no es nada fácil. Y yo sé que es cuestión de una cuestión anímica que se van a revertir. Bueno, los resultados por ahí pasan por sobre el proyecto. Yo creo que el proyecto que se está teniendo acá con los pibes es lo que más se tiene que valorar. Después, bueno, más vale. Estamos en una competencia que hay que sumar. Pero, bueno, queda la segunda ronda. Yo creo que por ahí, con la llegada de Gastón, con la vuelta de Nico, el Dani Cofré, cuando se ponga a punto, son jugadores que le van a dar esa cuota de madurez para poder manejar ciertos detalles. Lea, ¿qué crees que le van a aportar Dani Cofré, vos, Nico y Gastón, fundamentalmente a este grupo de chicos? Sí, yo creo que más que nada es el tema de saber manejar por ahí las cuestiones de los grupos o saber manejar ciertos partidos, que por ahí hay que leer en qué momento tener un poquito más la pelota o calmarla, aunque sea desde el banco uno puede también ayudar a que por ahí los chicos tengan un referente o alguien en quien apoyarse y no tener que resolver o aprender o madurar a los golpes, digamos. Referente al juego, Atlético venía jugando de una manera muy sutil, digamos, elaborando juego, pero tenía, digamos, poca concreción en el arco rival. Ahora se está jugando un poco más de contra. ¿Cómo ves el sistema de juego? Mirá, yo, bueno, ahora el fin de semana lo vi, me pareció que estaba bien el planteamiento. A veces por ahí hay que dejar de lado un poco el juego como para poder empezar a buscar la vuelta a la competencia. En la A yo creo que tenés que armar los partidos, partido a partido, porque no te da para especulación. Entonces enfrentamos a un equipo que es independiente, con jugadores experimentados de federal y era la manera y yo creo que lo resolvieron bien. Los chicos supieron imponerse y entendieron bien el juego, con orden. Fue por ahí la desesperación de que por ahí estar todo el tiempo defendiendo no es fácil y te saca del partido. Tenés ese temor a perder el partido, pero los chicos la verdad que se mantuvieron de 10, supieron jugar bien en la contra y se escapó por detalle. Sí, se escapó con muy poco. Lea, ¿cómo estás vos? Has estado afuera, no sabemos cómo estás físicamente, has hecho algo en otro lugar. Hoy te integrás ya a los entrenamientos, ¿cuál es tu situación física hoy? Mirá, voy a darme cuenta de cómo estoy ahora en esta semana. Yo creo que me va a llevar un tiempito adaptarme. Estaba mirando el sábado la exigencia, la velocidad y lo que corrían los chicos. Y bueno, me va a llevar un tiempo, pero yo no estoy apurado, estoy tranquilo. Yo creo que puedo aportar también de un lado capaz que, no sé si futbolístico, sino que también grupal. Por lo pronto, hasta que pueda estar en competencia, aspiro a ponerme a punto. Pero dentro de todo he estado moviéndome. Pero bueno, no sé si a nivel de lo que están los chicos, hay que ir viéndolo. Bueno, hicieron un gran partido cuando le ganaron a Centenario. Creo que jugaron muy bien, muy compacto en todas las líneas. El sábado frente a Independiente, que ocupaba el segundo lugar. Si viene ahora un partido de fin de semana con el que ocupa actualmente ahora el segundo puesto, que es Patagonia, ¿cómo lo ves al partido? Va a ser un partido duro, duro como los que saben jugar. Este equipo se ha hecho muy fuerte con los equipos que estaban arriba. Lo que he visto por los videos y por lo que he sentido, los partidos más chivos, el equipo saca su carácter. Así que yo creo que va a ser un partido para no perderse. Patagonia viene bien en alza, viene un equipo de formación que está en su cancha. Eso siempre es un plus. Así que hay que aprovechar este envión del empate, que yo creo que eso nos va a dar un puntapié para poder reiniciarnos y encarar lo que viene con otra energía. También decía yo en los comentarios del partido que se dio con Independiente, creo que se hizo mucho hincapié acá en la jugada de Seferino Arregui con el patito Dalino. Y creo que desde ese aspecto vos podés llegar a aportar algo que es importante, que es la tranquilidad, que es la de buscar objetivos más allá de algo puntual y que los chicos no pierdan la calma o que no se dejen influenciar a veces por las ansiedades desde la tribuna, que bajan y a veces capaz que una expulsión o una amonestación o una jugada que no conviene por el clima que se crea, tal vez vos puedas ayudar también a equilibrar eso. Esas son las cosas que por ahí te aporta un poco la experiencia, tratar de transmitirle a los chicos en ese momento de los más grandes hacerse cargo y de llevar la tranquilidad, porque en el trajín del partido vos escuchás a la tribuna por ahí algún fallo que vos no creas que ha sido favorable o un error y hoy en día está todo muy sensible en el ambiente del fútbol. Pero bueno, es cuestión de que los chicos lo entiendan, de que sepan de que hay que mantener una tranquilidad, de que están jugando un buen partido. Hay cosas que sí, bueno, en el momento es cuestión de tranquilizarse y de seguir haciendo lo que vienen haciendo. No pueden barrar por ahí una jugada o dos todo lo bien que se hizo, o sea, no se puede empañar. Uno por ahí como hincha de afuera esas cosas no las entiende porque está en otro lado, pero el que trabajó toda la semana, el que hizo mucho esfuerzo y que trabajó el partido y que las cosas le van saliendo bien, esas cosas por ahí tendrían que quedar un poco de lado. Y de cara al futuro también, porque una expulsión o acumulación de amarillas para los partidos siguientes puede ser importante. ¿Qué jugador te gusta, Lea, de esta primera que tiene Atlético Neuquén hoy? Bueno, los chicos que vienen pidiendo pistas ya hace un montón, que uno los ve y a veces te da hasta bronca verlos estar acá jugando en el club y jugadores que tienen un potencial tremendo como para poder estar jugando algo mucho más grande. Te dan ganas de que haya un vedor, de que haya alguien, un tipo que apueste por los pibes que no tienen techo. Bueno, Patito Danino, Adrián, Carlito. Carlito va a ser el mejor 5 de Neuquén. Carlito V te referís. Carlito V, sí, Carlito V va a ser para mí un 5 extraordinario. Por eso por ahí la gente también afuera se vuelve loca cuando les pegan por ahí a los chicos porque sabés de que son grandes valores. Después hay un montón, en reserva también hay un montón de chicos que vienen pidiendo pistas. Es lo importante que el jugador de Atlético tenga ganas de llegar a primera, que tenga ganas de tomar esa responsabilidad, que tenga su... Bueno, está el chino también que viene haciendo las cosas muy bien. De a poco, con paciencia ellos tienen que... Ya les va a llegar, algo va a llegar para ellos. Pero bueno, esperemos de que llegue pronto porque pasan los años y hoy en día cuanto más joven debutan en primera en los equipos de Buenos Aires. Pero bueno, hay potencial, hay nivel y ojalá se lo lleven pronto a esos chicos. Bueno, y ojalá vos puedas también colaborar desde tu punto de vista con tu experiencia y que pronto te pongas bien físicamente para aportar también lo mucho que sabés hacer dentro de la cancha. Te agradezco mucho, Lea, este tiempo. Te dejo para que ya debes estar empezando la práctica. Bueno, muchísimas gracias Dante y bueno, acá vamos a estar con el trico. Gracias.